Continuamos con más información. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, realizará diferentes jornadas durante la próxima semana para que los estudiantes y aquellos que deseen ingresar apliquen a los diferentes subsidios nacionales. Entre los beneficios a los cuales se pueden aplicar está el de Jóvenes en Acción y los recursos de gratuidad que aplican para dicha universidad. El tema de Jóvenes en Acción, un recurso que ha venido del orden nacional, está vigente en este momento y por tanto vamos a desarrollar una jornada en conjunto con la Oficina de Juventud del municipio de Sonzón, el martes a las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud, para informar sobre quienes pueden recibir este incentivo. Para los estudiantes de la UNAD actuales y por supuesto para quienes se deseen inscribir, también existe la posibilidad de ingresar por el beneficio de Jóvenes en Acción o de recursos de gratuidad. Para informar sobre el tema de recursos de gratuidad estaremos realizando una jornada el próximo sábado en el Centro de Convivencia Ciudadana de 9 de la mañana a 12 del mediodía, donde hablaremos de la oferta educativa y también de la postulación. Hay que hacer hincapié en que postularse a este beneficio no asegura, digamos, el 100% que vaya a quedar, digamos, beneficiario de esta beca, pero sí hay una gran posibilidad de podernos inscribir y poder pasar ese filtro y así gozar de una educación de calidad gratuita y en el propio territorio. La UNAD se encuentra actualmente en periodo de inscripción a sus diferentes programas hasta el próximo 2 de agosto. En este sentido reiteramos esta invitación especial de poder estudiar en la misma región, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD viene impactando el municipio de Sonzón, también la región del suroriente antioqueño, con apuestas constantes inclusivas de educación de calidad en los territorios, sin que tenga que desplazarse hasta ciudades céntricas como Medellín, como Río Negro, como La Ceja, de poder gozar de una educación virtual de calidad desde sus mismas veredas y ahora que tenemos estos beneficios de jóvenes en acción y recursos de gratuidad, es la oportunidad de inscribirnos. Recordamos entonces el martes a las 4 de la tarde en la Casa de la Juventud para los que se deseen inscribir en el programa Jóvenes en Acción y el próximo sábado en el Centro de Convivencia de 9 a 12 para postularse en los recursos de gratuidad con la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD.